¡Queremos que nos pague! ¡Queremos que nos pague! ¡Queremos que nos pague! ¡Queremos que nos pague! Nos terminan despidiendo a 500 empleados el viernes 24 de julio y lo hacen para evitar que se siga sumando el tema salarial, ¿no? Es decir, nos deben junio, 24 días de julio y no hay respuestas, o sea, no nos dicen nada. Hemos esperado tanto tiempo, ahora estamos en los papeleos de los temas de la liquidación, hay gente que está en unas condiciones sumamente críticas porque son dos meses de sueldo, ¿no? Prácticamente, y no hay ninguna respuesta, se habla con el gerente, dice que es cuestión de finanzas, le lanza la pelotita a finanzas y resulta que nuestros jefes no son los del Ministerio de Finanzas, sino los de los medios públicos, los de los medios públicos son quienes nos tienen que darnos la cara, explicarnos qué pasa, cuándo nos podrían pagar, pero no hay nada. ¡Queremos que nos pague derecho! ¡Queremos que nos pague derecho! ¡Queremos que nos pague derecho! ¡Queremos que nos pague derecho, que nos pague derecho! ¡Queremos que nos pague derecho!